En estos momentos tan especiales, quiero hacer referencia a un futbolista que juega bien y que entiende el juego adentro de la cancha, pero también afuera. Escuchen lo que ha escrito Bruno Pitón, jugador hoy de San Lorenzo de Almagro, en su cuenta de Instagram. Se titula, ¿Y si se termina? En esta paranoia en la que vivimos, se nos presenta la incertidumbre de no saber qué pasará. Y sí, nunca antes nos habíamos detenido a pensarlo. La sociedad nos llevó a estar siempre en movimiento, a tener la cabeza ocupada, a no disponer de un momento para reflexionar o simplemente encontrarnos con uno mismo. Hoy tenemos todo el tiempo del mundo. Y eso nos asusta. Nos asusta el hecho de mirar el espejo y no ver a la persona que queremos. De darnos cuenta que si este virus termina con la humanidad, no vivimos lo suficiente, no reímos lo suficiente, no amamos lo suficiente. Que desperdiciamos mucho tiempo en un trabajo que no nos gusta, con gente que no toleramos, y en lugares donde no queremos estar. Que no fuimos en busca de nuestros sueños, no nos las jugamos por esa persona que queríamos, y que vivimos contenidos por el miedo al que dirán. Que no intentamos ser felices. Todo eso nos aterra. Entonces, escapamos a la televisión, las redes, o a cualquier cosa que nos mantenga ocupados, pero no enfrentados con la realidad. Esa realidad que, por más que intentemos perderla de vista, nos acecha, alimentándose del encierro que nos exige el mundo para controlar esta pandemia. Enfermedad de mierda, que paradójicamente nos quiere llevar a nuestros viejos, a los que no necesitaban de la televisión, las redes, o las nuevas tecnologías para poder vivir. Por suerte, y por toda la gente que está trabajando de manera incansable, quiero contarles que el mundo no se va a terminar. Pero nos está avisando algo. Nos dice que estamos a tiempo de vivir. Aprovechemos esa posibilidad. Que no todos la tienen. Bruno Pitón, jugador de San Lorenzo de Almagro, un texto a manera de reflexión de esta cruda realidad, pero que, como bien lo dice él, nos está entregando un mensaje de cara a lo que nos toca vivir y, sobre todo, pensando en el futuro.